Según un artículo médico para mayo de 1894, El Salvador estaba a punto de comenzar a sufrir los embates de su última gran epidemia de fiebre amarilla en el siglo XIX. Aunque la enfermedad no era desconocida en el país, puesto que ya habían ocurrido al menos tres brotes, el primero en 1854, el segundo entre 1868 y 1869 y el tercero entre 1881 y 1885. Los registros históricos sugieren que la epidemia que se dio entre los años 1894 y 1897 fue la más devastadora. Alrededor del año de 1890, diferentes pestes asolaban El Salvador, entre ellas la peste de cólera, que azotó gran parte del país, del oriente del país y particularmente a Zacatecoluca. Durante un tiempo la peste azotó bastante fuerte al municipio, bueno el pueblo de Zacatecoluca, Santa Lucía de Zacatecoluca en aquel entonces, que muchos pobladores decidieron abocarse a la capilla del antiguo cementerio ubicada en este lugar, en la parroquia del Calvary, y decidieron orar frente a una imagen pequeña, una talla pequeña de Jesús Nazareno atado de manos. Decidieron orar, pedir a Dios intercesión porque la cantidad de muertos era insostenible, ya tenían que enterrarse hasta casi semivivos, porque el heledor, el temor al contagio era bastante fuerte. El 30 de enero del año 2020, la Asamblea Legislativa declaró como Patrimonio Cultural Religioso de El Salvador la tradicional procesión de Jesús Cautivo, organizada cada año por la comunidad de cargadores. Es un gusto recibirles y agradecerles de manera especial por el espacio que han hecho, de dar a conocer a la población sobre nuestras tradiciones y costumbres de Zacatecoluca particularmente, y en este caso nos encontramos en la Casa de Jesús Cautivo, que es la razón de hacer de este reportaje en el año 2018, a finales del 2018, a iniciativa de los cargadores de Jesús Cautivo, del sacerdote Carlos Torres, párroco de Iglesia del Calvario de Zacatecoluca, y por supuesto de los dirigentes de los movimientos de esta parroquia, de todos los servidores de esta parroquia, se dio iniciativa a declarar la tradición de la procesión de Jesús Cautivo como un patrimonio cultural, religioso, inmaterial de El Salvador. Fervor por los milagros recibidos a través de los años que reúnen a una comunidad que valora sus tradiciones religiosas y culturales, que se mezclan con la herencia del insigne compositor de música religiosa, Nicolás de la Luz Roldán. Pero cuando uno descubre el motivo, la razón por la cual esta gente le da gracias al cautivo, empieza a decir uno, bueno, felicidades a esa gente que es tan generosa, porque en 1894, tengo entendido, sucede algo trágico, no solamente en esta iglesia tan pequeña, insignificante como es el cautivo. Esto era un calvario, era un cementerio, por decirlo, un cementerio donde en algún momento cuando se hizo parroquia en la Santa Lucía, aquí hacían las celebraciones de Semana Santa, y siempre lo hacemos así en el Domingo de Ramos, porque una sola era la parroquia, Santa Lucía, del centro de Zacatecoluca. En ese año una peste, una situación tan dura, que pues golpeó tanto a Zacatecoluca, que aquí venían a enterrarlos, y la gente, imagínate hoy cómo estamos con esta situación del coronavirus, verdad, que hasta yo creo que la gente está muy preocupadísima. Ahora, pongámonos a pensar una peste que azotaba, que golpeaba, sin respeto a nadie, y que muchos, incluso casi sin haber fallecido, eran enterrados. Entonces la gente llega a un momento de cruzarse de brazos, sentirse impotente, y cuando el ser humano se vuelve impotente, busque el clamor a Dios, busque el clamor a Dios, le pide al Señor que le ayude. Bueno, el origen de los motetes son creaciones del músico y compositor Nicolás de la Luz Roldán, de aquí del municipio de Zacatecoluca. Sus letras transmiten la pasión de Cristo, el sufrimiento que Jesús pasó, y se adaptan cabal a la imagen, verdad, porque es una imagen de pasión. Entonces, muchos de esos motetes se retoman, muchas de esas canciones se retoman y se conservan como motetes. A partir de ese momento, de 1894, se toman los cánticos como acción de gracia, verdad, por favores recibidos, se cantan en el transcurso de la procesión como acción de gracias. Durante 125 años, miles de devotos han agradecido a Jesús cautivo por los milagros recibidos. De forma particular están sus cargadores. En el recorrido de una de las procesiones más largas del país, antes de la pandemia por la COVID-19, muchos de ellos cumplían hasta 50 años de ejercer tal función. Y me renació de mi corazón venir aquí a la iglesia, aquí, hasta que yo tengo esta edad, 64 años, de pertenecer casi en esta iglesia casi, o pertenecer, pero de cargar tengo 50 años. En mi familia, por decirle así, no tengo. Se nombró mi mamá, mi papá, quedé yo solo, pero sí, yo siempre tengo aquello en el corazón que tengo matiguado y siempre sigo con energía participando. Incluso el año pasado yo pues casi que casi que no venía a cargar, pero solo cargué de las 7 de la noche hasta la 1 de la mañana, pero por motivos de que yo andaba grave, enfermí, bien malo, malo. Pero sí, como le digo, yo siempre le pedía al Señor que me diera la oportunidad de trabajar, que me diera la oportunidad de salir y salir con bien, por la gracia de Dios. 35 años de pertenecer a la Sociedad de Cargadores de Jesús Coctivo, 35 años de servirle al Señor, a nuestro Dios, ininterrumpidamente. Las experiencias, hay muchas experiencias bonitas en mi vida, vividas en la sociedad. Que contarle para ella, pues, para mí pertenecer a la sociedad es una experiencia enorme, bonita, agradable. Sentir la algarabía de pertenecer a la sociedad es una gran experiencia, pues, es la que más puedo compartir con ustedes, ¿verdad? Gente que viene por milagros recibidos, se aboca a bastante gente, incluso los montetes son parte de ese milagro de esa, que han recibido de esa bendición, ¿verdad? Podría decirse, vaya, en caso, yo entré acá por milagro recibido. Yo pequeño quedé ciego, pequeño quedé ciego y mi madre, mi abuela, pues, me pusieron en oración, ¿verdad? Y sin qué ni para qué, pues, que volvía, ¿verdad? Entonces, mi abuela venía con eso, mira, hijo, cuando vos seas grande, metete, hijo, metete en acción de gracia, ¿verdad? Y tres años antes de que yo entrara, falleció mi abuela, entonces yo dije, voy a cumplir. Y es de ahí de donde viene el milagro, pues, y es de ahí donde yo vengo dando gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo hoy pertenezco a la sociedad, ¿verdad? En el año de 1894 se decidió hacer un sacrificio corporal, una procesión que recorría las principales calles del municipio de Zacatecoluca en acción de gracias. Esa procesión se hizo con la primera talla, que fue en 1894. Un año posterior, en 1895, una devota a Jesús Cautivo, María Josefa Molina, decide donar la imagen actual de Jesús Cautivo, trayéndola desde Guatemala. Los devotos de Jesús Cautivo también agradecen de diferentes formas sus milagros. Muchos son los testimonios que a lo largo de los años recopila quien se ha dedicado a elaborar las túnicas que luce en las procesiones. Es una tela, digamos, brocado, ¿verdad?, que se ha elaborado, digamos, esta, esta túnica. Esta fue de una muchacha de Italia que la mandó a hacer por un milagro recibido de la muchacha, ¿verdad? Entonces, por eso ella, digamos, mandó a hacer esta, digamos, la túnica esta, porque son milagros, digamos, lo que él hace es porque la gente, digamos, ofrece, digamos, así las túnicas. Bueno, cuando ya uno las está elaborando, ¿verdad?, uno ahí se ve inspirando, digamos, cómo poner los adornos y todo, cómo se ve mejor la túnica también, ¿verdad?, de modo que, digamos, que se vean así bonitas, ¿verdad? Por ejemplo, estas, digamos, túnicas llevan, digamos, 11 yardas de tela, las que llevan para elaborarlas y, digamos, de adorno también depende cómo uno lo, cómo ponga los adornos. Así, digamos, cómo se van también, digamos, ponemos 8 yardas, 10 yardas, digamos, del adorno, digamos, según cómo uno vaya inventando poner, porque son diferentes, a modo de que no se vean iguales todas, ¿verdad?, sino que siempre a uno trata de que se vean diferentes, pero casi todas, digamos, son favores recibidos de las personas que fuera del país, que están casi la mayoría, las que las mandan a hacer también. Que en vez de ir en detrimento en una situación que a veces podemos nosotros cuestionarla, en cuanto a la fe se refiere, en vez de disminuir, ha crecido la fe en el cautivo. En toda sociedad hay una cultura que se retoma desde algún, inicia desde un tiempo y debe permanecer como rasgo característico de esa sociedad o ese pueblo, por decirlo así. Entonces, la posesión de Jesús cautivo es ese rasgo característico de la ciudad de Zacatecoluca y que debe de mantenerse, tanto como una tradición cultural como una fe religiosa. La posesión de Jesús La posesión de Jesús